Rápido, les platico que ayer por la noche se formó en el Océano Pacífico la tormenta tropical Fabio, localizada a cientos de kilómetros de las costas mexicanas, y se prevén que se degrade a depresión tropical. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, actualmente hay cuatro tormentas tropicales activas que son Carlota, a 805 kilómetros al oeste de Baja California Sur, Daniel, a 2035 kilómetros, está bien lejos, al sureste de Cabo San Lucas, Emilia, a mil kilómetros al suroeste de Playa Perula, en Jalisco, y Fabio, a 535 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, por lo que en las costas de Michoacán, Colima, Guerrero y Jalisco, se espera oleaje de dos a tres metros de altura, incluso la posible formación de trombas marinas, por lo que pidió a la población, las autoridades, externar precauciones y atender las recomendaciones de protección civil.